un eclipse se produce cuando un planeta o una luna se interpone en el camino de la luz del sol este fenómeno ha deleitado pero también ha aterrorizado a la humanidad a lo largo de los siglos se sabe que muchas personas suelen cambiar sus comportamientos varias veces para mal durante o antes de un eclipse sin embargo esos comportamientos negativos podrían llegar al punto de que las personas pudieran ser capaces de cometer los crímenes más atroces contra sus seres queridos la respuesta a esta pregunta está en el caso que veremos hoy y que sucedió el día 8 de abril de este año 2024 ese día hubo un eclipse solar que ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra proyectando una sombra sobre la misma que bloquea total o parcialmente la luz del sol en algunas zonas aquel día 8 de abril sucedió un hecho que de verdad no podrán creer y estoy segura de que jamás escucharon algo similar como lo que voy a contarles hoy mi nombre es deciré y esta es la historia de daniel johnson ashok nos ubicamos en eeuu más específicamente en los ángeles allí daniel johnson compartía su vida con heijen chenny un mecánico de la fuerza aérea y sus dos hijos de nueve años y ocho meses de edad a simple vista daniel parecía ser una madre cariñosa y amorosa pero los vecinos la describían como alguien reservado que rara vez saludaba a los demás daniel era una maestra certificada de reiki y estaba entrenada en más de 10 técnicas diferentes de curación alternativa el reiki es un tipo de medicina alternativa japonesa considerada como una pseudo terapia englobada dentro de las terapias de energía sus practicantes utilizan la imposición de manos o el toque terapéutico para desde las palmas transferir una energía universal hacia el paciente con el fin de promover la curación emocional o física daniel se había empezado a involucrar en estas prácticas muchos años antes porque experimentó casi la muerte en un momento de su vida lo que la llevó a inicialmente empezar a explorar el chamanismo pronto descubrió que tenía dones espirituales significativos en 2011 daniel comenzó su viaje de sanación y entrenó con un sanador personal después de tres años de intenso entrenamiento desarrolló un método de curación único que combinaba sus conocimientos en física de la energía y psicología decidida a ir más allá de las terapias tradicionales y tras cursar estudios en psicología inició su propia carrera profesional ofrecía servicios que incluían rituales guía intuitiva curación remota y astrología la astrología es la interpretación de las energías planetarias en el momento de nacimiento de una persona o en su presente daniel desarrolló un enfoque sólido para tratar y abordar las luchas cotidianas y las experiencias de vida de sus pacientes daniel así poco a poco se convirtió en una influencer de la astrología y en una artista discográfica con cuatro álbumes bajo su nombre con más de 100.000 seguidores como influencer de la astrología adoptó el nombre de daniel ashoka en sus redes se presentaba como una sanadora divina autoproclamada y ejercía una influencia considerable sus palabras resonaban en todo el mundo llegando a miles de personas la lujosa residencia de daniel en un apartamento de los ángeles reflejaba el éxito que ella había alcanzado como sanadora e influencer parecía que la vida de daniel iba muy bien sin embargo todo cambió en abril de este año 2024 en ese mes daniel empezó a hacer una serie de publicaciones bastante inquietantes en sus redes sociales en alguna de ellas hablaba sobre su temor hacia el eclipse que estaba próximo y a un posible apocalipsis que lo acompañaría como les conté al inicio se sabía que el día 8 de abril iba a haber un eclipse solar total daniel empezó a mostrar una gran ansiedad ante la inminencia de este eclipse durante esos días no paraba de compartir contenido perturbador relacionado con el evento en sus redes sociales preocupando bastante a sus seguidores una de sus publicaciones por ejemplo decía despierta despierta el eclipse está aquí todos los que tengan oídos escucha tu momento de elegir en qué crees es ahora si crees que un nuevo mundo es posible para la gente es ahora mismo hay poder y elección hay poder y elección despierta el apocalipsis está aquí incluso daniel también acusó al gobierno y a los medios de intentar encubrir lo que ella temía que fuera el apocalipsis inminente estas son todas las maneras en las que nos han estado programando con mentiras mira esto para entender la agenda esto es real esto es una guerra espiritual escribió también daniel en sus redes sociales llegó finalmente el día lunes 8 de abril el día del eclipse aquella madrugada un vecino de un departamento contiguo al de daniel y su familia escuchó fuertes gritos y discusiones alrededor de las 3 de la mañana que provenían justamente del departamento de daniel a la mañana siguiente los vecinos se despertaron y notaron un rastro de sangre que se extendía desde la puerta del departamento de daniel hasta el pasillo del edificio además la puerta del departamento estaba abierta de par en par alarmada por la situación una de las vecinas tocó el timbre del departamento para ver si había alguien en casa pero ante la falta de respuesta decidió ingresar al departamento de daniel haciendo así un descubrimiento espeluznante shalen la pareja de daniel yacía inmóvil en el piso de la cocina en un gran charco de sangre era evidente que había sufrido heridas fatales nadie más se encontraba dentro del departamento no estaban ni daniel ni ninguno de sus pequeños hijos ante el hallazgo rápidamente uno de los vecinos llamó al servicio de emergencia poco después paramédicos y agentes de policía llegaron al lugar tras investigar la escena las autoridades sacaron las primeras deducciones daniel posiblemente había apuñalado a shalen su novio dentro del apartamento según las pistas era muy probable que la mujer hubiera iniciado el ataque en la sala mientras la víctima estaba en el sofá y luego tras quitarle la vida a su novio se creía que daniel podría haber intentado arrastrar su cuerpo fuera del apartamento pero no pudo hacerlo y se rindió entonces lo dejó directamente en la cocina luego daniel muy probablemente habría tomado a sus hijos y huido del lugar con ellos pero mientras las autoridades seguían investigando la escena del presunto crimen llegó una llamada que alertaba sobre un terrible evento que acababa de suceder en un área cercana la noticia del terrible suceso no sólo llegó a oídos de las autoridades sino que se extendió por toda la ciudad los medios de comunicación comenzaron a informar sobre el evento que acababa de ocurrir según los informes dos niños habían sido encontrados en medio de una autopista uno de ellos sin vida parecía que los habían expulsado del vehículo en el que viajaba dado que se sabía que daniel tenía dos niños pequeños las autoridades no tardaron en relacionar ambos casos con este sombrío panorama se dirigieron a aquella autopista a iniciar la investigación allí descubrieron que la superviviente era una niña de nueve años quien también por lo tanto era la única testigo de lo que había sucedido en aquella autopista gracias a su testimonio la policía comprendió qué era lo que había pasado la madre y los dos niños viajaban en una camioneta por la autopista hasta que en un momento dado la mujer redujo la velocidad del vehículo abrió la puerta del pasajero y le ordenó a su hija de nueve años que saliera del auto cuando la niña se negó a hacerlo la mujer la empujó a la fuerza y la sacó del vehículo en medio de la autopista lo mismo hizo con su otro hijo un bebé de tan sólo ocho meses de edad trágicamente el bebé cayó al pavimento y fue la otra niña de nueve años como les comenté fue quien sobrevivió la madre después de hacer esto huyó del lugar dejando atrás a sus hijos poco tiempo después unas personas hallaron a los niños en medio de la autopista y llamaron al 911 la niña fue llevada a un hospital y luego quedó bajo la custodia del departamento del condado de los ángeles de servicios para niños y familias sin embargo los horrores no habían terminado ahí un poco más lejos del lugar en donde habían sido encontrados los niños las autoridades hicieron otro descubrimiento aterrador el auto que conducía la madre de los niños fue encontrado estrellado contra un árbol la mujer estaba dentro del vehículo sin vida su cuerpo se encontraba tan desfigurado que las autoridades tuvieron dificultades para identificarlo sin embargo cuando finalmente lo hicieron todo comenzó a tener sentido esta mujer era daniel johnson ashoka no se preocupen si por ahí no están comprendiendo bien cómo sucedieron los hechos o algo de esta historia ya que pronto les voy a contar la reconstrucción de todo lo que sucedió aquel día no se sabía si daniel había estrellado su auto a propósito o no es decir si había sido un suicidio o un accidente sin embargo lo que sí se sabía con certeza era que ella había asesinado intencionalmente a su novio en el departamento y luego había expulsado a sus dos hijos del vehículo en plena autopista causando la muerte de uno de ellos los detectives ahora se enfrentaban a dos tareas cruciales por un lado determinar si daniel había intentado suicidarse o no y por otro lado descubrir exactamente cuál fue la motivación de daniel para cometer estos espantosos crímenes según las investigaciones daniel había estado activa por última vez en las redes sociales la tarde del domingo 7 de abril es decir un día antes del eclipse y aproximadamente 12 horas antes de que descubrieran a su novio sin vida dado a que sus vecinos como les conté habían escuchado la noche anterior a daniel y a su novio discutir surgió la pregunta inicia todo como un altercado verbal que se volvió violento y culminó en un crimen los detectives entrevistaron a familiares y amigos para comprender mejor el estado mental de daniel y así descubrieron que ni ella ni su novio tenían antecedentes documentados de violencia doméstica o llamadas a la policía esta falta de antecedentes llevó a los investigadores a sospechar que las acciones criminales de daniel estuvieron influenciadas por una sola cosa la paranoia que tenía daniel sobre el eclipse y un posible fin del mundo daniel había hablado del eclipse como si fuera una gran batalla espiritual y como les conté les había dicho sus seguidores que tenían que escoger un bando este tono urgente y serio que daniel había presentado en sus redes sociales podría haber estado ocultando algunos problemas más profundos con respecto a su estado mental y a un terrible plan que podría haber estado armando para deshacerse de su familia si daniel se había creído realmente que se venía al fin del mundo por el eclipse y por eso decidió deshacerse de su familia o simplemente lo utilizó como excusa todavía es un misterio aún no se sabe con certeza lo que sí se sabe gracias a una reconstrucción que hicieron las autoridades es lo que sucedió efectivamente aquella noche del eclipse y por lo tanto también de los crímenes daniel unas horas después de realizar su última publicación en redes sociales apuñaló a su novio shailene en el corazón mientras él estaba en el sofá de su lujoso departamento la evidencia sugiere como les comenté que ella intentó arrastrar el cuerpo fuera del departamento pero no lo logró por lo tanto se rindió y dejó el cuerpo en la cocina luego daniel metió a sus dos hijos en su auto y condujo hacia la autopista alejándose de la escena del crimen de su novio alrededor de las 5 de la mañana daniel empujó a su hija de 9 años fuera del auto hacia la autopista mientras la niña sujetaba a su hermanito de apenas 8 meses de edad la niña mayor como les conté sobrevivió a la caída y escapó del tráfico pero el bebé no lo logró ya que fue atropellado por otro vehículo falleciendo de manera instantánea es cierto que los eclipses solares pueden influir en la conducta humana según afirman algunos expertos durante estos eventos se ha observado un aumento en los actos delictivos y en los accidentes automovilísticos fatales el caso de hoy es un claro recordatorio aterrador de que la mente humana puede ser compleja y que debemos prestar atención y tenerle cuidado a las creencias extremas e ideas que pueden hacer que una persona o sus seres queridos tengan consecuencias graves obviamente esto no quiere decir que todas las personas que creen en la astrología que practican reiki y demás tengan este tipo de pensamientos para nada como les comenté pudo haber sido esta idea tranquilamente una excusa para daniel para cometer estos actos atroces en contra de su propia familia o quizás simplemente fueron un incremento o un complemento a quizás otro problema de salud mental que ella ya estaba padeciendo todo eso aún está en material de investigación todavía no se sabe exactamente cuál fue la motivación de daniel para cometer estos espantosos crímenes lo que sí sabemos es que se destruyó una familia completa y que una pobre niña de nueve años perdió literalmente a toda su familia y aún no sabemos tampoco cuál será su destino déjenme en los comentarios cuáles son sus opiniones acerca de este caso y cuál creen que fue el motivo real por el cual daniel cometió estos crímenes si creen realmente en que ella creía que venía el fin del mundo o no espero les haya resultado de interés la historia de hoy si les interesa en general este tipo de contenido no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales por acá un botón para que pueden suscribirse y por acá abajo vídeos o listas de reproducción recomendadas para ustedes muchas gracias por verme les mando un beso gigante cuídense mucho y los veo la próxima gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo